Queridos estudiantes y padres de familia, les saluda Delia Bazán, directora del Colegio de Buen Pastor. En esta etapa de aislamiento social quería compartirles que el equipo académico y administrativo nos encontramos trabajando para sostener nuestra propuesta académica formativa. Por ello, los invito a fortalecer los lazos fraternos con los miembros de nuestra comunidad educativa. Pidamos al Espíritu Santo el don del entendimiento de la fortaleza y de la sabiduría precisamente en estos momentos. Que Dios los bendiga. Y yo me quedo en casa extrañándolos. ¡Al coronavirus te ganamos de familia! Hola, soy la profesora Carolina Magallanes, directora académica del Colegio de Buen Pastor. Como tú verás, estamos trabajando continuamente con todos los docentes del colegio, siempre en beneficio de ustedes, nuestros alumnos. Los extrañamos, pero sabemos que en razón a lo que está ocurriendo debemos permanecer en casa. Sigamos juntos, sigamos trabajando, sigamos compartiendo aprendizajes, en esta ocasión a través del medio virtual, pero siempre con el deseo de volver a nuestras aulas. Y con ustedes, nuestros queridos estudiantes. Yo me quedo en casa. ¡Al coronavirus le ganamos en familia! Soy María Eugenia del área de sistemas y junto a mi equipo seguimos dando soporte en línea a través del CIE web y plataformas digitales para que los docentes, estudiantes y familias puedan seguir comunicados desde sus casas. Por eso, yo me quedo en casa. ¡Al coronavirus le ganamos en familia! Hola, soy Rocío del área administrativa. Desde casa colaboro para la atención de nuestros padres y familia, aclarando las dudas que puedan tener. Pronto nos volveremos a ver. Yo me quedo en casa. ¡Al coronavirus le ganamos en familia! Hola, soy Emma Torres, médico veterinario del zoológico Buen Pastor y junto a mis compañeros nos encargamos de cuidar y rehabilitar a los animalitos que tenemos allí. Esperamos pronto que regreses para seguir haciendo educación ambiental contigo. Así que cuídate, nos vemos pronto. Yo me quedo en casa. Hola, soy Omar Paz, conserje de la institución y junto a mis compañeros nos encargamos del cuidado y vigilancia de nuestro centro educativo. Pronto estarás con nosotros y te recibiremos con el mismo cariño de siempre. En eso estamos todos. Deja tu confianza y fe en Dios. Quédate en casa. ¡Al coronavirus le ganamos en familia! Hola, soy Lorena Campos y junto a mi equipo de recursos humanos estamos trabajando desde casa para poder atender las solicitudes y requerimientos de nuestros colaboradores. Y para volver a encontrar muy pronto, yo también me quedo en casa. ¡Al coronavirus le ganamos en familia! Mi nombre es Miriam Ortiz, soy contadora de la red educativa El Buen Pastor. Junto a mi equipo de profesionales estamos aquí para poder cumplir con las obligaciones de todos nuestros colaboradores y con el Estado peruano. Por eso, juntos, venceremos este virus. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? ¡Al coronavirus le ganamos en familia! Apreciados padres de familia, muy queridos alumnos. Hemos iniciado el día lunes ese nuevo modo para dar clases, para ir aprendiendo en los colegios. Ciertamente es algo nuevo, difícil para todos, pero a la vez es una gran oportunidad que nos da ese momento de dificultad, esta calamidad del coronavirus para hacer aprender cosas nuevas, hacer innovaciones. Es difícil para todos, es un sacrificio para todos ciertamente, pero es importante enfrentarlos y llevarlos adelante porque todos desafíos llevan a grandes éxitos y es un bien para todos. Yo los animo a todos que realmente vivamos este momento. Además, coincidencia con la Semana Santa. Estamos a la víspera del Triduo de Pascua. El Jueves Santo, Vienes Santo, el Sábado de Resurrección. Unámonos para acompañar y llegar a resucitar con Cristo a una vida nueva. Porque estos desafíos nos llevan a una vida nueva. Y esto es posible solo, seriamente, si lo realizamos unos unidos a otros, uno junto a otros, con la misma voluntad, con el mismo esfuerzo, para que todos lo logremos juntos. Felicidades, Buena Pascua. Que el Señor los acompañe y los bendiga.